Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy tenemos información muy importante, información calentita sobre las últimas noticias del mercado NBA. Vengo a recordaros de que hoy es la fecha límite para realizar cualquier traspaso, hoy a las 9 horas peninsular española termina el mercado de traspasos y con ello el final de los movimientos o de los últimos movimientos para encarar la recta final de la temporada y de playoff en busca de alguna mejora para una plantilla que espera dar ese salto definitivo y poder luchar por el anillo de la NBA. Hoy traigo en el vídeo rumores importantísimos sobre todo centrados en los ángeles lakers que buscan desesperadamente una mejora de plantilla porque lo que está no funciona, se ha visto claramente, será difícil mover a Russell Westbrook, todo dependerá de Rob Pelincoln y de la decisión que pueda llegar a tomar, evidentemente condicionada como siempre por la opinión y el consejo de LeBron James. Chicos, también tenemos más noticias del mercado NBA y hablaremos de James Harden, de Ben Simmons y en la segunda parte del vídeo como siempre del resumen de una jornada que nos ha dejado como titulares importantes, una derrota estrepitosa de Laker contra Portland Tribulation en modo tanking absoluto o el fin de la racha de victorias por parte de Golden State Warriors. Vamos a comenzar chicos, antes como siempre, reventad el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, a mí me haces muy feliz, me haces un gran favor y si te gusta mi contenido, si te gusta la NBA y si te gusta estar informado de absolutamente todo de lo que pasa en la mejor liga del mundo, este es tu canal, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y a mí, pues como el like, me hacen muy feliz. Así que chicos, sin más demora, sin ser más pesados, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Vamos a empezar con las noticias de última hora sobre Los Ángeles Lakers y es que parece, y ya es un secreto a voces, que están desesperadamente buscando algún traspaso que haga mejorar la plantilla de forma inmediata. Primera noticia del día y es que parece que con Washington Wizard en modo tanking después del decidir, que Brad Leavitt se pierda toda la temporada por operarse de la muñeca, parece que Washington va a buscar movimientos y se va a ofrecer un poquito en el mercado. Los Ángeles Lakers quieren pescar en río revuelto e intentarán ofrecer a Talon, Harder Tucker y un pick de primera ronda del draft por Spencer Dingwiddie, que ha sido uno de los jugadores de Washington que más ha estado en, o sea, involucrado en conversaciones de traspaso. Sería una muy buena incorporación, no ha encajado del todo en Washington Wizard ni con su compañero ni con el staff técnico y podría ser una buena incorporación de cara a tener un base diferente en el equipo que no sea ni Malik Mon, ni Russell Westbrook, ni Horton Tucker. Spencer Dingwiddie llegaría a Los Ángeles Lakers si deciden aceptar esta oferta. También parece que los Lakers están incluidos o envueltos en un posible traspaso a tres bandas entre Toronto Raptor, New York Knicks y evidentemente a Los Ángeles Lakers, que sería el siguiente. Los Ángeles Lakers recibirían a Cam Redis y a Alex Burks de New York Knicks. New York Knicks recibiría a Goran Dragic más picks del draft y Toronto Raptor a Nerland Snowden y a Horton Tucker Jr. Veremos qué ocurre finalmente. Esto es un rumor, parece que los Lakers están incluidos en todos los rumores, pero posiblemente haya una posibilidad de que este traspaso se haya, al menos, planteado. Veremos si Toronto finalmente consigue traspasar a Goran Dragic o será vía agencia libre. No lo sabemos, pero parece que los Lakers, el mensaje que nos quieren mandar es que van a por todas. Quieren hacer un movimiento. Y seguimos todavía con más noticias de Los Ángeles Lakers. The Athletic informó de que Indiana Pacer estaría pensando en poder traspasar a Buddy Hill porque no cuentan muchos en los planes de la franquicia de cara al futuro. Isla o Lakers entran en esa operación que parece que están interesados en Buddy Hill. Podrían ofrecer a Malik Mon, Horton Tucker y una primera ronda del draft. ¿Podría interesar a Indiana Pacer? Pues Malik Mon es Spirin, es decir, contrato de un año. Y Horton Tucker juega, escolta, juega de base y tienes a Chris Duarte, a Halliburton, que son jugadores jóvenes, e incluir a Horton Tucker como suplente de ambos podría ser una muy buena opción. New York Knicks ha informado de que pone a toda la plantilla en el mercado. Y eso quiere decir absolutamente toda. Julie Randall, Reggie Barrett, Kemba Walker, Eman Fournier, Derrick Rose, absolutamente todos. Y evidentemente viene todo perseguido por una temporada absolutamente desastrosa. New York Knicks fue el equipo de la temporada el año pasado. Fue el equipo revelación sin ningún tipo de duda, pero me atrevo a decir que junto a Los Ángeles Lakers, Brooklyn y compañía es el equipo de excepción de esta. Y tienen que buscar alguna solución posible. Y parece que han pasado o han decidido por poner a toda la plantilla en el mercado, ver alguna oferta interesante e intentar hacer un cambio de plantilla. Y última noticia del mercado NBA, bueno penúltima, perdón, relacionado con Los Ángeles Lakers. Y es que Houston Rocket sigue firme. Si quieren un cambio John Wall por Russell Westbrook, Houston estaría dispuesto. Pero ponen como condición incluir el pick de primera ronda del draft de 2027. O si no, no hay trato. Y en el tema, chicos, Ben Simmons, James Harden, que ayer hubo muchísima rumorología, batalla de fuentes, nos dejó una noticia importante y un posible traspaso a cinco bandas. Y evidentemente, si es que James Harden decide finalmente irse a Filadelfia 76er, no va a ser un traspaso entre dos franquicias. Es algo que incluye muchísimo tema salarial y que van a tener que estar incluidas varias franquicias. Pues se dice algo tal que así. Filadelfia recibiría, evidentemente, a James Harden y a Seth Curry. Brooklyn a Ben Simmons. No, perdón, Filadelfia. A James Harden y a Buddy Hill por parte de Indiana Pacer. Brooklyn a Ben Simmons y a Seth Curry. Y Oklahoma City Thunder, para intentar salarialmente cuadrar todo este traspaso, recibiría a Tobias Harris. Como comento, es solo un rumor. Hay muchísima especulación. Hay muchísimas fuentes que tienen informaciones diferentes. Wojnowski, por ejemplo, hace dos días dijo que sí había interés y ahora dicen que no hay. Es más interés de Filadelfia que otra cosa. Pero veremos finalmente qué pasa, porque hasta que no sean las 9 y 1 y el mercado haya quedado cerrado de manera oficial, no podemos decir absolutamente nada ni confirmar nada. Y ahora vamos a pasar, chicos, al resumen de la jornada. Lakers 105-107 por ante Blazer. Partido igualado, pero derrota vergonzosa por parte de los Ángeles Lakers en un partido donde no juega ni Damian Lillard, ni Cigi McCollum, donde debutó Josh Hart, donde está jugando un equipo que la plantilla entera de Portland y Blazer, que jugó ayer, cobra 27 millones. Y solo LeBron cobra 44. Y aún así derrota con un gran Afnep Simon, que ya está cogiendo el timón de Portland y Blazer. 29,5 rebotes. Yusuf Nurkic, a un día de que se cierra el mercado de traspasos, dando buenas sensaciones de ganar algún equipo que pueda llegar a estar interesado en el Bosnio. 19 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias. Se acabó la racha de victorias de Golden State Warriors frente a Utah. Gran partido de Bogdanovic con 23,6 rebotes. Y Donovan Mitchell, 12,10 rebotes y 8 asistencias. 4 victorias de manera consecutiva para Utah, que creo que ya por fin termina con esa dinámica tan negativa que arrastraba en los últimos partidos. Y como hemos comentado, de Golden State Warriors se acaba la racha de victorias de 9, la mejor en ese momento activa de la NBA. Y ahora toca volver a intentar encadenar una muy buena dinámica. Minnesota, 119, 132 Sacramento Kings. Chicos, gran debut de Domantas Sabonis. Es el primer partido, pero he visto a Aaron Fox muy motivado, sobre todo en defensa, porque en ataques sabemos que es un gran jugador. He visto a Harrison Barr muchísimo más liberado sin tener a Halliburton y sin tener a Buddy Hill al lado. Hemos visto a un Domantas Sabonis que se ha adaptado muy bien desde el primer partido. Ayer 24 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias frente a Carl Anthony Towns. Y podemos ver que Sacramento a lo mejor sí sale perdiendo a la larga entregando un diamante en bruto como Halliburton. Pero después de tantas temporadas sin jugar playoff, sin conocer de verdad qué es la competición de la NBA donde están los mejores jugadores, creo que había que arriesgar. Ellos lo han hecho y ya no le podemos decir, oye, Sacramento es que nunca arriesga, es que siempre está en plena reconstrucción. Oye, han dado a un jugador muy joven que tenía muchísimo potencial por un dos veces All-Star que tiene 26 años. Es que si Domantas Sabonis tuviese 33, pues digo, oye, vaya cagada, pero que vale. Domantas Sabonis tiene 22 años, Halliburton tiene 21, solo se sacan 5 años de diferencia, pero Sabonis ya ha sido dos veces All-Star, es decir, tampoco has entregado el futuro entero de tu franquicia. Tienes a Aaron Fox, tiene 24, Domantas Sabonis tiene 26, ahí tienes una pareja de muy buen nivel con el que poder hacer algo. Ayer, gran partido de Harry Sormar, como he comentado antes, 30.8 rebotes y de Aaron Fox, 27.8 asistencias. Esperemos que funcione este Big Three, entre comillas, porque hay que entrecomillarlo, porque no es un Big Three, pero es un muy buen equipo que creo que puede hacer algo. No sé, me he ilusionado, me he ilusionado viendo a Domantas Sabonis ayer frente a Timberwolves. Minnesota llegó en una dinámica muy positiva y se vio a Sacramento feliz, se vio a Sacramento con necesidad de cambios, con necesidad de un líder y a lo mejor Domantas Sabonis es ese líder. Y después de esto, Sacramento va para arriba, juega play-in y si tienes suerte puede jugar una primera ronda de play-off después de 17 años y en verano intentar hacer algún movimiento interesante y rodear alrededor de Domantas Sabonis y de Aaron Fox. Cliff Lang, con el debut de Caris Leber, consiguió una victoria frente a San Antonio Spurs, 105.92. 11 puntos, dos asistencias para Caris Leber, la nueva incorporación en apenas 24 minutos desde el banquillo. Y el mejor del partido, como siempre, Darius Garland, 27 puntos, cinco rebotes y asistencias. Y doble, doble también para Jarrett Allen, 15 puntos, 14 rebotes. También Chicago ganó un partido importante para salir de una dinámica negativa de cinco derrotas consecutivas. 121-109 frente a Charlotte Hornet, partidazo de Mar de Rosan, 36.5 rebotes, cuatro asistencias. Y Zach Lavin, como siempre, el escudero perfecto, 27.7 rebotes y cinco asistencias para él. Toronto Raptors, sexta victoria de manera consecutiva en el último partido de la jornada de ayer frente a Oklahoma City Thunder. 117-98 con un partidazo de Pascal Siakam, 27 puntos, 16 rebotes, cinco asistencias. Y Fred Van Vliet, el All-Star de Toronto Raptor, no falló. 21 puntos, seis asistencias. Toronto sigue sexto intentando dar caza a Cliff Lang a Filadelfia, aunque están un poco lejos, pero si sigue esta dinámica y si sigue este ritmo, seguramente llegará. Chicos, mañana traeré el vídeo con todos los traspasos definitivos. Podemos tener bomba, podemos decir mañana que Brooklyn ha traspasado James Harden. No lo sé, chicos, se viene una auténtica locura. Seguidme en todas mis redes sociales para no perderos ningún fichaje al momento. Y mañana, vídeo tempranito para traeros toda la actualidad. Chicos, espero que haya gustado. Como siempre, dejar vuestro like, suscribiros en el detalle y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.